Miren, ¿para dónde es? Bueno, entonces vamos acá acompañando a la familia. Bueno, el papá de Sandra se podría decir la muchacha. ¿Quién es el barrio? ¿Quién es? El de San Lucas, San Juan. San Juan, ajá. Es que yo me confundo con San Lucas y San Juan. Bueno, ahí sí que desconocemos dónde va a ser el entierro. ¿O será que él es el hijo? Me imagino. Sandra, me imagino que va ahí también la muchacha. Sí, allá va. Bueno, entonces, solo ese poquito de gente va. Más que todas las familias cercanas, se podría decir. Solo las familias van de la casa. Qué triste, en la verdad. Pobrecitos. Sí. Pero bueno, así es la vida. ¿Era una muchacha que se reía? No. ¿Ella la mamá? Ajá, ella. Ajá, ella. Ah, ella la hija. Ella la hija de él. La que tenía un niñito y estaba embarazada. Ajá. Y cuando Román le dijo que ya no fuera a tener otro hijo. Ajá, y ya estaba embarazada. ¿De qué anglo es, no? Sí, era que de plano de lo que nos explicó la otra vez, estaba malo de su pierna. Ajá, pero así es la ciencia cierta, no le podría decir. Sí, por aquí, no sé dónde lo van a ir a enterrar. Saber cómo la harían para la sepultura. Es cierto. Sabía porque allá con Carlos tienen que pagar, en el otro también pagaba. Ajá, también, donde fuimos con la muchacha que ella también. Pero la de cada niña era porque estaba más cerca de allá. Ajá. Ahí sí que vamos a ir a conocer. Pobrecito, ya estaba grande el señor, ¿no? Sí. Todavía nosotros le fuimos a dejar los chorizos la otra vez para que se lo almorzaran. Ajá, mire. Y para que ayer nos avisaran de que había fallecido. Ajá. Nosotros no andábamos acá, pero hasta ahorita venimos. Por eso no sabemos casi nada. Sí. Sí, por lo que nos acordamos cuando pasábamos, digamos, que ella era solo todo por acá. Ya, es solo. Ella es la esposa, ¿no? ¿Quién? No. ¿La que va aquí parada? Ajá. No. No, yo creo que es de corte. El señor era que se echaba los tapis a él todo, ¿no? Sí, él era. Sí, y cruzaba el puente así. Eso. ¿Cómo es que no lo mira el video, ahí después de ahí está? Ay, mire. Solo ellos van. Nada que viene algún gaso lleno atrás. Solo ellos y nosotros. A ver si le van a hacer así oración, va, porque yo no veo que vaya a algún factor ahí. No, nadie. Yo digo que ellos es así, de que solo lo van a enterrar y ya. Sí, ¿verdad? Sí, porque ya ves que ni gente traje que lo acompañe. No. Ahí sí que le vamos a ayudar a nosotros, porque saber cómo lo van a bajar. Porque la hora de la bajada es lo crítico. Ajá. Vamos a ver cómo le hacen, va. Sí, porque por lo menos como le dicen, no. Nada más que... Ay, ellos no pagaron, va. No. Venimos acompañando a la calle. Ya vio, no pagaron, porque van a ir. Tal vez así dice el otro carro que viene. No, aquí no se paga. No se paga bien, aquí se paga. No, todos se tiraron, pues. Ah, en un carro lleno de leche, otro que va a ir. Ah, también acá. ¿Será que los vienen acompañando? Hay dos motos. ¿Será que los vienen acompañando a ellos? No, no, pues se pasaron por ellos. Pues yo díganle que no lo quitamos, pero vamos. Sí, viene un carro lleno de atrás de aquí. Sí, viene lleno. ¿Sabe qué pataña? Ojalá. Sí, viene un carro lleno de atrás de aquí. Sí, es cierto. Sí, sí. Sí, sí. Y diciendo que no lo habían. Sí, nosotros ya está diciendo que no. Pero todavía no sabemos si sí. Entonces va a ser en el cementerio de San Juan. Yo no conozco el cementerio de San Juan. Yo no conozco el cementerio de San Juan. ¿Ni yo? Sí. No, miren, eso no es el sectoral. Vamos a pasar comprando, digo yo, porque yo también llevo hambre. ¿Qué son? Un viejo. Yo quiero tortillas. Eso se ve que eran panes. Ajá, se ve como hamburguesas. No lleva así como musiquita, ¿verdad? No, nada, mujer. Ay, miren, está muy chula esa estación. No ha pasado. No, porque yo vi que allá venía gente así vestida de morado. Ay, qué chula. Ay, miren, el moro. Tiene su máscara. Sí, ya llegamos al centro de San Juan. Sí, ¿verdad? Ajá. Tú más gente lo vienes antes de enterrarlo. Mira. Bueno, ya dije la fecha, pero... Ajá. Ay, yo creo que sí, venían los... ¿Vienen? ¿Vienen? No, no vengo. ¿Van? 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 ¿Sí? ¿No lo miro yo aquí? No, no. ¿No lo veo? Ni ahí ni aquí. A ver, ¿qué mira Miguel? Es que aquí en San Juan, miren, vean, hay muchos amascarados. Mira, miren, mira, ya vi. ¡Miren! Ay, ni siquiera que dejen pasar. Están bailando. Ay, yo lo iba a cortar. ¿Qué están haciendo? Miren, le pegan a los machetes. Ay, no, yo digo que asustan a los niños. ¡Sí, van! ¡Nunca! ¡Que no quisiera tanto! ¡Miren! 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 ah no, que bárbaro miren que bonito tienen aquí, todo de mora la cuaresma aquí él se perdió ¿quién? el que está ahí, no es de Estados Unidos ay no, el que manda ¿quién? ¿quién le dio la pucha? ay no, ese niño, ¿por qué va ahí? ay Dios mío, ¿cómo? aquí está el cementerio ah sí, es el cementerio de San Juan es cierto miren ahí se pasaron allá atrás ellos dicen, miramos pero que si ellos saben de plano dónde está la sepultura allá en el sí, pero como tienen que bajar la caja nosotros lo seguimos porque aquí tiene candado pero aquí hay que entrar muy bien, hemos llegado te digo que Mochi se queda ahí ¿será que vamos a estar en el sol? no, no sé hola Marta hola 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 se trae mi mochila porque sabe que va a ir mi vieja ah, bien, bien ¿qué pasó? no, el gasto de los carros, los fletes me dijo la nena que se los iba a pagar ah, sí, ahí viene sí, ahorita ahorita le vamos a ir a decir vaya ah, vaya está bien ok, estamos en el sol, ¿verdad? ¿hmm? sí, ya llegamos ya, ahorita ya llegamos no sé, trae la sonrilla no sé, no sé, no sé porque se me se den cuenta no, voy a ir a ver 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 bien, las otras personas que venían allá sí, era que venían a acompañar sí cuidado, ahí no se vaya a caer no, voy a ir a ver no, voy a ir a ver no, voy a ir a ver sí, mi amor pero es mejor que se desahogue sí pero es mejor que se desahogue no, voy a ir a ver ahí no creo tiene que ser en las pequeñas ¿Quién es otra o no? ¿Y acá? ¿Tampoco? ¿Solo uno? ¿Hay alguien? Sí, se tiene que llevar Es de florecitas, ¿verdad? Sí, es de florecitas Sí, María Ella fue la que nos avisó ¿A ella? Ajá Ella fue la que nos avisó De lo sucedido Ella debe ser hermana de Sandra ¿Verdad? ¿Te parece? Sí, ellas son hermanas ¿Verdad? ¿Verdad? Nada es, ella está en el principio ¿Verdad? ¿No? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video